Hace los años, nunca nos vamos a olvidar Que de oro ha metido, el cariño se va con uno Y está llorando de brindaria hasta vos Al vecino va a saber, la copa no va a saber Para donar el más grande que te ves Y el fin de la fe se siente, tenero que casar y matar Y el marco no era un casamiento, era un morbidante ¡Vamos!